¡Muy buenas a todos! Soy Bellemt10 y hoy os traigo un nuevo truco en GTA V Es un pequeño glitch para hacer un supersalto y un pequeño wallbridge, ¿vale? Donde la policía ni nadie nos podrá matar ni encontrar Y bueno, nos tenemos que venir a estos parking de la zona norte Os voy a enseñar en el mapa donde está exactamente para que podáis venir Nos encontramos aquí, justamente, ¿vale? Como digo, en la zona norte del mapa Aquí justamente Bueno, una vez que lleguemos, pues tendremos que subirnos a las escaleras que hay aquí a la izquierda mía Nos vamos a subir Y bueno, una vez aquí, como veis, aquí hay un pasillito estrecho Nos tendremos que meter saltando, ¿vale? Nos vamos a meter y una vez que estemos aquí, miramos hacia esta pared, ¿vale? Y le vamos a dar al círculo, al botón de pegar Y bueno, como veis, pega un supersalto, es un pequeño glitch, ¿vale? Podremos hacer aquí todos los supersaltos que queramos Y bueno, ahora os voy a enseñar también, aparte del supersalto este Os voy a enseñar a cómo meternos dentro de esta misma pared, de este edificio Y poder hacer así un wall break, ¿vale? Estamos en la actualización 1.10, así que sí os va a servir Y nada más, espero que os haya gustado Dar un like, un comentario, un favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!